Por una llamada realizada a la central de serenazgo, los agentes que se encontraban acompañados de efectivos de la Policía Nacional del Perú, se dirigieron a exteriores de la discoteca Sira, ya que indicaban se estaría suscitando una gresca en el lugar. Al llegar se entrevistaron con el señor Jordi Ronald Pocoyanos, conductor del taxi particular de placa F1Y275, el cual manifestó haber sido víctima de agresión con daños materiales a su vehículo al momento que iba a realizar una carrera al señor César León García, el cual se encontraba en aparente estado de ebriedad, algo alterado. Según indicó el taxista, el señor César, con una actitud agresiva, habría subido al vehículo rajando la pantalla digital de su radio, asimismo dañando el espejo retrovisor del lado derecho. Primeramente se trató de dialogar con ambos y debido a que no llegaban a un acuerdo, se procedió a trasladarlos a la comisaría de Huancayo, quedando el caso a cargo de los efectivos policiales para las diligencias correspondientes. ¡Gracias!